Bueno, y continuamos con charlas de café, edición especial, edición de cuarentena y desde casa. Eso es también lo que estamos esperando de todos ustedes, por supuesto. Estamos aquí para incentivarlos y motivarlos con el ejemplo. Sabemos que son momentos difíciles. Por supuesto, para eso nuestra idea del día de hoy, como siempre, es sumar. Sumar ideas, sumar tips para poder sobrellevar esta cuarentena de la mejor manera. Por eso lo convocamos a Alejandro Garbers. Él es desarrollense, en este momento se encuentra en Colombia. Lo haga Roshi. Esta situación es coach ontológico y nos brinda algunos tips para poder sobrellevar este momento difícil de la mejor manera. Ale, bienvenido a charlas de café. Gracias por hacerte este tiempo para dialogar con nosotros. Y contame cómo estás vos y cómo está la situación en Colombia en este momento. Hola, ¿cómo estás Carly? Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer. Bueno, estoy acá en Colombia, en Manizales. La situación es de cuarentena y de toque de queda. Es decir, venimos de cuatro días en los que no se puede salir de la casa por pedido del presidente. La verdad, Colombia viene con buenos índices con el tema del coronavirus, pero es también por un cumplimiento recto de lo que pide el gobierno. Bueno, así que venimos bien, pero bueno, adaptándonos a esto de la cuarentena. Bien, bueno, haciendo bien los deberes, los resultados que más o menos se están buscando con estas medidas se logran, ¿no? Un poco esa es la idea, me parece. Sí, sin duda, sin duda. La verdad que el gran aporte que hacemos con el quedarnos en casa, algo tan simple y tan fácil de realizar, pero que a su vez, ver a la gente que le genera incomodidad, es algo no acostumbrado. Pero la verdad, estamos dando buenos índices gracias a eso. Bueno, un poco para eso te hemos convocado, además de para darnos tu testimonio como Tresarrollense por el Mundo, para que desde tu rol de coach nos puedas aportar algunas herramientas que pueden sumar a sobrellevar de la mejor manera esta cuarentena. Sabemos que es una situación extraordinaria y que tiene un montón de aristas, ¿no? No solamente la de quedarse encerrado y la incomodidad que eso genera, sino la de poder calmar de alguna manera las preocupaciones que nos trae esta situación con todas sus futuras consecuencias, como la económica y demás. Así que, contanos cuáles pueden llegar a ser esos tips que vos, desde tu lugar de coach, nos podés dar para, le podés dar a nuestra audiencia en realidad, para poder, bueno, sumar a nuestra, digamos, rutina cotidiana de cuarentena. Bien, el coaching antológico lo que hace es trabajar a la persona internamente. Es decir, en pensamientos, en estructuras mentales, en mandatos, en creencias. Pero en este caso es algo muy particular, porque no es lo que combatimos en cuanto a lo que queremos trabajar de nuestro interior, sino cómo adaptamos nuestro interior al contexto que se está dando. Hoy en día, no es que nosotros necesitamos cambiar para mejorar nuestras vidas o lo que sea, sino que cómo nos adaptamos al contexto de tener que estar en casa las 24 horas del día, solos o acompañados por nuestros familiares o algún amigo. La verdad es que es mantener un poco ciertas rutinas que teníamos en nuestro día a día, que eso nos ayuda a mantener un equilibrio emocional, a mantener nuestra autoestima arriba. Un ejemplo. ¿Cómo el que llama todo el día? Exactamente, esa es la primera. La imagen. Fíjate cómo cambia nuestra predisposición y nuestra proactividad cuando nos cambiamos, que es el primer acto que hacemos a la mañana. Nos bañamos, nos limpiamos, nos ponemos ropa nueva y arranca el día. Eso es algo que recomiendo que se mantenga. No estemos todo el día en pijama porque es mantenernos en ese como letargo de estar levantándonos. Eso es algo primero para solidificar nuestra autoestima. Después también está el tema de planear tareas. No quedarnos esperando. Muchos tomamos esta cuarentena como algo que hay que esperar a que pase. No son vacaciones, dijo el presidente de la Argentina, acá, y no es solamente para que los chicos no se lo tomen como un city tour por la ciudad, sino para que sigamos de alguna manera haciendo algo puertas adentro, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un trabajo ontológico, justamente. Es decir, trabajándonos internamente. Planear tareas. ¿A qué me refiero con planear tareas? En la casa hay mucho que se puede hacer. Proyecto que alguna vez quisimos comenzar, pero que no le dimos el tiempo, leer un artículo, un libro que siempre estuvo en la mesita de luz y nunca lo tocamos, escribir sobre algo, idear proyectos laborales, probar la receta de cocina de la abuela para la familia, que nunca lo hicimos, jugar con la familia, acomodar o arreglar las cosas que siempre las tuvimos ahí rotas y nos acostumbramos a que estén rotas. Claro. Es como no quedarnos en la cama, proyectar, hacer cosas. Dentro de la casa tenemos un montonazo de cosas para hacer, incluso restablecer relaciones humanas entre las personas. Así que ese es otro de los puntos que se pueden tomar para esta cuarentena. Algo que va de la mano es mantener la casa ordenada y limpia. El caos baja en la autoestima. Cuando estás muy inquilombado, por lo que lo diga así, pero hay mucho dinero en la casa, eso nos trae también caos interno. Entonces, nos va a sentir bien si mantenemos ordenado, limpio, el espacio donde vamos a estar. Mantener ordenado y limpio siempre lo recomiendo con música. Es decir, no como una tarea a cumplir, a debo hacer, sino un quiero hacer, un voy a hacer. Entonces, la música también te mantiene en un clima alegre y de buena autoestima. La casa siempre es nuestro refugio, ¿no? Pero hoy esta expresión me parece que se lleva a la máxima, porque es el espacio en el que estamos 24-7 todo el mes. De repente, muchos me parece viendo cosas que no teníamos ganas de ver, ¿no? Porque tenemos ese tiempo para la que está de más en la pared y también adentro, ¿no? Esta sobra de tiempo a la que no estábamos acostumbrados hace mucho, que venimos en un ritmo vertiginoso, de repente nos trae contraste, ¿no? Me parece que ahí hay uno de los puntos claves. Fijémonos también en la palabra que más utilizamos en estos momentos, que es la preocupación. Nos preocupa cosas que pueden llegar a pasar, pero tenemos que ser conscientes de ocuparnos de lo presente, de la hora. Bueno, ahora estoy viviendo esto, estoy en mi casa, encerrado, con personas o solo, y tengo todo un contexto al cual yo tengo que centrarme. Si me preocupo, se pasa el tiempo y esas oportunidades que se presentan las estoy desaprovechando. Yo creo que si nos enfocamos en ocuparnos en esta cuarentena, en buscar cosas que nos hagan bien, la preocupación del futuro se va a dar de otra manera. Nuestra predisposición a ocuparnos de lo que va a venir en el futuro va a ser de otra manera. Para ello también hay que buscar estímulos positivos. Bien. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuál es un factor clave que nos está preocupando? La televisión, las noticias, las redes. Por eso nosotros estamos acá aportándole otra cosa a la audiencia. Exactamente. Que nunca al menos esta hora sea un espacio de sumar. Tal cual, eso, es buscar eso. Si buscamos entretenernos con la televisión, busquemos cosas que nos aporten. Ya toda la información que tenemos que saber sobre el virus la sabemos. Es decir, seguir cargándonos de tips a seguir, prevenir, no tiene mucho sustento. Ya con el hecho de quedarnos en casa y tener todo desinfectado, limpio y ordenado, estamos bien, estamos colaborando muchísimo. Pero bueno, también hay que buscar esos estímulos de poner música, tocar algo que se mueve en casa, pintarse en casa. El arte de realidad se renueva. Y es también un espacio de una materia de reflejo que siempre las tuvimos y que nunca entendimos para qué sirve. Hoy en día, en esto de la cuarentena, en esto de estar encerrado en arte, nos ayuda a expresar y a sacar para afuera todo aquello que no podemos sacar afuera, literalmente. Bien. También es tiempo de... Tocar la guitarra aunque la toquemos mal, cantar aunque cantemos mal, bailar aunque bailemos mal, hacer. Practicar, practicar. Hoy en día todo se está dando por las redes sociales y por internet. Es decir, buscar una clase de Zumba, buscar lo que sea, para hacer, para recrearnos. A su vez, trabajadores independientes, estamos buscando nuevas maneras de trabajar. Mirá lo que están haciendo ustedes. Esto es algo increíble y dice adaptarse al siglo en el que estamos. En el momento en el que no podemos salir, bueno, hacemos videollamadas. Y es más, nos expandimos mundialmente. Si estamos hablando nosotros dos, vos en Tres Arroyos, yo en Colombia. Entonces, esto es una gran oportunidad y está muy buena y aprovechemos. Bien. A ese punto me interesaba llegar porque nuestra idea desde charlas de café es en este momento poder motivar y de alguna manera apuntalar a esas personas que... A ver, esto no va a discriminar, nos va a afectar a todos, pero sí sabemos que hay un sector social que va a ser el más golpeado, al menos económicamente y moralmente, que es ese sector tal vez independiente, que no dispone de un sueldo a fin de mes, que si no sale a la calle no puede producir sus ingresos. Y que en este momento nos dice, bueno, yo no quieren que me preocupe, si no sé con qué le voy a dar a mis hijos de comer. Entonces, bueno, a esos emprendedores que están ahí. Vos, Álex, sos un fiel reflejo tal vez de esto. Te fuiste a Colombia con un proyecto súper armado, diagramado, con un trabajo asegurado y de repente los planes viraron, ¿no? ¿Y cómo se maneja esta frustración? Y bueno, yo creo que en esta situación, más que nada hay que ver las oportunidades, pero también nunca perder la empatía. Es decir, yo doy estos tips porque veo la preocupación en la gente, veo la necesidad de recrearse, veo la necesidad de encontrarse internamente. Entonces, me parece que entre todos tenemos que aportar, es un llamado también todo este cambio social, humano, es un llamado a meternos adentro y buscar realmente lo que nosotros consideramos con valor. Y eso, ofrecerlo. Yo creo que va a cambiar mucho los paradigmas laborales a partir de esto. Y desde, por lo menos desde mi ser, bueno, se me suspendieron talleres que tenía dados acá en Colombia, se pospusieron que tenía en Estados Unidos y otro en México. Pero, sin embargo, hoy en día estoy ofreciendo conversaciones de coaching gratuitas. ¿Para qué? Para aportar a esa persona que está en su casa, preocupada, que está sola, que no sabe cómo recrearse, que incluso lo está llevando a una depresión o una ansiedad. Poder colaborar desde mi servicio, ya que yo estoy acá en casa y tengo el tiempo, poder ofrecier una conversación virtual. Yo creo que entre todos podemos ir aportando, como ustedes, con charlas de café, están aportando, están llevando su programa. No lo están cortando, lo están llevando a la persona que lo necesita para poder recrearse y distraerse de esta preocupación que tanto nos afecta. El mundo está haciendo un llamado hace tiempo a una economía más colaborativa, ¿no? Creo que muchos ya iban tomando la punta en esto, de repente una circunstancia extraordinaria nos obliga a todos a repensarnos de esta manera y bienvenido sea, ¿no? Si lo podemos ver desde este lugar. Sin duda, sin duda. Y ese es el quinto punto que doy, que es el socializar. El aprovechar a conversar con la familia, aprovechar a proyectar, a congeniar entre amigos, entre socios, entre familia, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros anhelos, no quedarnos encerrados, que el encierro no sea mental y anímico, que sea físico nomás. Y que ni siquiera es un encierro, nosotros nos podemos mover dentro de la casa. O si alguien tiene un patio, tiene un balcón, también aprovecharlo. Pero el hecho de no cerrarnos mental y emocionalmente y anímicamente es lo mejor que podemos hacer. Conectar con otros. Yo creo que ahí está la herramienta clave para lo que se viene. Totalmente. Bueno, vamos a salir de esto todos un poco desesperados por volver a estar en contacto con el otro, ¿no? Y me parece que esto nos va a hacer revalorizar un poco el vínculo humano. Veníamos de una era en la que estábamos todos alrededor de una mesa con el teléfono, cada uno. Ahora estamos cada uno en su casa con el teléfono deseando estar alrededor de una mesa con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. A veces somos animales de contradicciones. Sí, sin duda. Yo creo que el cierre para esto es aprovechar las oportunidades. Es ver que tenemos muchas oportunidades dentro de nuestra casa de restablecer conversaciones con nuestra familia, con nosotros mismos, buscar recrearnos, no estar preocupados con lo que viene. Es decir, aprovechar el momento presente. Es un momento de pausa vital, personalmente y humanamente, para conectarnos con nosotros y con nuestros valores. Ahí reside la autoestima. Reside en eso, en nuestras conexiones y nuestros valores. La precaución ayuda al no contagio. Es decir, hay que tenerlo en cuenta. Pero la construcción de la autoestima nos ayuda a volver a ser personas. Y a volver a ser mejores personas. Así que, quedémonos en nuestra casa y aprovechemos este tiempo. Ale, quiero que le repitas un poco a la gente cómo puede contactarte vía redes para poder acceder, tal vez a que les dé más información, a que puedan tener esta charla. Mucha gente ni siquiera sabe de qué viene el coaching. Bueno, ahora que tienen tiempo, les recomiendo. Es una muy buena herramienta para sobrellevar esta y otras circunstancias de la vida. Bueno, mirá, mi Instagram es alegarbus, con B larga. Ahí me pueden ubicar, es lo que más uso. Pero también está Facebook, Alejandro Garber Fustillo. Y email, alejandro.garber.gmail.com. Ahí me pueden ubicar y pueden solicitar su conversación gratuita. Muy bien, nos encantó. Gracias, Ale, por este tiempo. Y bueno, seguramente te podamos contactar más adelante cuando puedas volver al ruedo con tus talleres y demás para que nos cuentes desde allá cómo te está yendo. Dale, muchas gracias a vos, Carly. Se anden muy bien y muchas gracias por esta oportunidad. Y les deseo lo mejor. Y los acompaño en este momento. Bien, cuídate. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao.